¿Cómo saber cuando realmente tú a un hombre le importas? Y no solo hablo del simple hecho de que un hombre está al pendiente de ti, o sea caballeroso, o te llene de gestos, con detalles y demás. No. Un hombre realmente se va a enamorar de ti cuando él se sienta seguro, cuando él te pueda contar sus miedos, sus inquietudes, cuando él se sienta vulnerable y lo quiera compartir contigo porque te tiene confianza. Porque para ese hombre no hay lugar mejor en este mundo que estar a tu lado y poderte contar sus mayores miedos en esta vida. Ahí es cuando un hombre realmente puedes tú saber cuando está enamorado. Pero si tú le llegaras a fallar a ese hombre, créeme que lo vas a destrozar, créeme que lo vas a hacer añicos, pero también se va a levantar. Y cuando ese hombre se levante, va a ser mucho más fuerte, pero eso no va a dejar de ser un obstáculo para él, para que él vuelva a otorgar su confianza. Será mucho más precavido la siguiente vez. Entonces, así es como tú puedes saber cuando un hombre realmente está enamorado de ti. Gracias.